Se ha descubierto un nuevo virus diseñado para atacar organizaciones del sector energético. Los investigadores en seguridad de la corporación finlandesa FSQRE han descubierto el virus Troiano-Avex, muy similar al virus Stuxnet, famoso por atacar las centrifugadoras del centro nuclear iraní de Natanz, informa el portal Hacker News. Igual que Stuxnet, el nuevo virus está programado para infectar los sistemas de control industrial de escada, supervisión, control y adquisición de datos, con capacidad de desactivar presas hidroeléctricas, sobrecargar las centrales nucleares e incluso apagar la red eléctrica de un país con solo pulsar un botón. De acuerdo con los expertos, el troiano es una herramienta de control remoto genérica, RAT, por sus siglas en inglés, que recientemente se ha utilizado para llevar a cabo espionaje industrial contra una serie de empresas en Europa que utilizan o desarrollan programas y maquinaria industrial. Además de los métodos de infección tradicionales como los exploits y correos electrónicos de spam, los ciberdelincuentes también utilizan un nuevo método eficaz para difundir AVEX RAT, hackean los sitios web de compañías de software y buscan aplicaciones legales vulnerables en las que instalan el troiano. Durante la instalación, la configuración del software corrupto suelta un archivo denominado mcheck.dll', que es en realidad RAT, y que los atacantes utilizan como puerta trasera. Según los expertos en seguridad, los atacantes usan servidor de control para el troyano, CETC, que da instrucciones a los ordenadores infectados de que descarguen y ejecuten otros componentes del software infectado. FSCure no menciona los nombres de las empresas de software afectadas pero informa de que una compañía industrial, dos organizaciones educativas en Francia y empresas alemanas han sido objetivo del virus.